Respetando los términos de ley, me encuentro actualmente visitando a compañeras y compañeros del partido. Hemos tomado el acuerdo ya entre el equipo de presentar nuestro registro el próximo domingo 11, las 11 de la mañana, para estar ya en actitudes de participar en el proceso interno. Yo he dicho que por supuesto sí hay que cambiar de rumbo, porque Tabasco actualmente se encuentra liderando los indicadores negativos del país, me refiero al desempleo, ya tenemos un problema fuerte de hambre en la entidad, más de la mitad del pueblo de Tabasco, hablo del 53%, 53 de cada 100 tabasqueños, no tienen los elementos indispensables para surtir una canasta básica en su hogar. Lograr la alternancia en el municipio del centro será un quehacer colectivo de todos, desde adentro el partido muy organizado, en contacto directo con la ciudadanía, planteando, yo llevo una propuesta de hacerle llegar a los habitantes del centro un concepto de municipio seguro, pero entiendo la seguridad no como un fenómeno policiaco de policías contra ladrones, sino que vamos a trabajar firmemente por la seguridad política, por la seguridad económica, por la seguridad social, por la seguridad ciudadana evidentemente, seguridad hidráulica, ese va a ser nuestro mensaje al municipio, que dispongamos de un municipio seguro, donde todos sus habitantes se sientan plenamente seguros, pero repito, no como un fenómeno de más policías, sino que en los hogares del centro haya seguridad económica, me refiero que por lo menos en los hogares del centro, el promedio de habitantes en el centro por casa es de cuatro, por lo menos que uno tenga un empleo. Entonces, tenemos que trabajar mucho por la seguridad de manera íntegra.